Música Ahí viene Scott Rony viene el primero Rony Viene el primero señores Bueno a ver si nos acercamos No pero estamos aquí Viene el primero señores Y nos vamos a recibir con el coronel Con las palmas así es Primero ciudad señores Ahí está Y lo recibimos Él es Alejandro Montenegro Alejandro Montenegro bienvenido Excelente Viene el segundo Viene el segundo señores Vamos acercándonos No nos vamos a combinar Pero es parte del equipo Nos vamos acercando señores Y lo recibimos con las salas Ahí está Emilio Sartre Vamos a debutar Cause we are the champions of the world I've taken my bouts and my curvy bars You brought me fame and fortune and everything that goes You brought me fame and fortune and everything that goes I've been a hundred percent of my curvy bars You brought me fame and fortune I've made you so many people I've made you so many people I've made you so much But for me, my son I've made you so many people We've got a good look Para que acérdense, vamos, para recibir a todos los competidores como ellos se lo merecen, así es, acérquense, todavía está fresquito por aquí, papá, vengan por aquí, vamos a recibir a cada uno de ellos, ya entraron dos proveedores, el primero Alejandro Banderrilo y el segundo Emilio Sánchez Pérez, bien muchachos, bienvenidos, y así vamos a recibir a todos los muchachos que vengan llegando, así es que los invitamos, háganse por aquí, háganse por aquí, háganse por aquí, háganse por aquí señores, cerca para recibir a todos los competidores. No hay otra pieza, 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 es que es como el mismo playlist, no hay otro play. Bueno señores, viene Corredor, acérquense, vamos a recibirlo con las palmas, tremendo jovencito que viene dando pasitos de gigante. Y nos recibimos con las palmas como él se lo merece. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Bueno, ahí teníamos a Josué Chávez, ¿no? Es que no, él no trae chip. Josué Chávez, ahí es el que trabaja con pasitos de gigante. Bien, bien, bien hecho, Josué, excelente. Josué Chávez, ahí es el que trabaja con pasitos de gigante. ¡Vamos a ver! 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 ¡No se olvide, no se olvide, no se olvide! Oye, ya casi vienen los relevos femeninos. A ver, seguiremos, ¿verdad? Los relevos femeninos. Y los relevos de empresa. ¡Bueno, seguimos! ¡Completidor que viene llegando! ¡Lo vamos a recibir con las palmas como él se lo merece! ¡Quiero vernos ahí, señores! ¡Ahí está! ¡Miren las palmas para él! ¡Excelente, Carlos Alberto Herrera! ¡Bienvenido, excelente! ¡Y seguimos! ¡A ver, agarra lo que sos tuyo! ¡No podemos volver a mover! ¡La primera mujer! ¡Soc! ¡Soc! ¡Bueno, ahí está! ¡La primera mujer que viene a las palmas para ella, señores! ¡Ahí está! ¡Mayra y Quinta! ¡Izaguirre Pineda! ¡Y también tenemos a Laura del Cabo Mera! ¡Bienvenida! ¡La primera chica que entra! ¡Decorando la venta, señores! ¡Mayra y Zaguirre Pineda! ¡Y Laura del Cabo Mera! ¡Muy bien! 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 Bien atijado señores, así es, tercer chicha que entra a la meta y seguimos esperando a todos los campeones, así es, seguimos, fuma de tinte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Bienvenido! 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 Dale hinterlas ¡Viene otra! ¡Viene otra! ¡Viene otra! ¡Viene otra! ¡Viene otra! ¡Señores! ¡Que goce con las paredes! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Mariano Quiroz Morales! ¡Excelente! ¡Se acabó la batería! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Bueno, bueno! ¡Seguimos insignifican señores! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Nos seguimos, animando, así es! ¡El Jamón me encantó de la gym! ¡Dónde está el Nicolemos! Seguimos esperando, a ver el mundo. ¡Señor! ¡Jajaja! ¡Multo! ¡Ahí vienen! ¡Aquí está! ¡Malegro! 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 Bueno, ahí suaba Olga Marta Mena Bienvenida Olga Marta Mena Quiere corredor ahí Sus andrés corrales Ya Bueno, vienen dos colores más Por un momento nos conectamos con las palmas Recibimos a estos dos competidores Sí, señor Ahí está Roberto López Ustedes y Geseida Merced ¡Buenos, DJ! Van a andar reglando ahí el DJ Bueno, ahí viene el DJ No, no salgo yo, pero ya No salga yo Ahí Bueno, viene el competidor, señores Vamos a ver con las palmas Yo sé que está esperando su familiar Pero todos van a mantener esa familia Ahí está, señores Con la palma de los vecinos Ronin, Ronin Y señor Ramírez Y faltan 50 comedores Mientras tanto viene la dama entrando, señores Que donde la salga se puede ver Así, señor Celvia Roja Hernández Gordillo, Fernando Perdón, ya le cambié a la fluidez C Das Bueno, hoy viene el competidor, señores Yo lo podí para no quedar ya Se encontraba A los colores que ya vinieron no saben ven que estoy por aquí Aquí hay panadito, hay mandarina Hay parritas, que rico, que rico Hidratación ¡Solo bueno! ¡Que rico! 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 Donde estuvieron ahí arriba Subban arriba para que le entregan la camisa, la gorra Entregando el chip entregan el chip y les dan la camisa a la gorra allá arriba donde estaban temprano mientras tanto seguimos con la música recuerde, recuerde sí, 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 estamos con sonido en poliforio y cidreño, sí señor yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temor seremos con los dos señores las palmas que se oigan, ahí está porque seguimos con el nombre de el mando de carano y palpan 47 participantes de llegar no sé a veces debo avanzar y si oigan sientado en un grato en el desierto sigo abordando el templo en mi nadie me vio para vivir no sé nadie me espera hay una grita en mi corazón una lenta donde silencio no sé de qué encontraré en estas vidas ya no te huiré en los que habrá de qué encontraré 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 y hoy sale el acumulado papá ahí está el número 15 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 viene la palma para él después no digan que no se lo dije el número 15 papá tengan cuidado tengan cuidado compren el entreguito ahí está recuerden ir arriba para que les den la camisa y la gorra entregando el chico por favor el número 16 cuando pasen de nuevo y se viene de nadie cuando pasen de nuevo y se viene de nadie y se viene de nadie hoy me he levantado dando un salto mortal duchado para huevos a mi sartén nadando bolteretas he llegado al baño me he duchado y he despimparado el piel porque hoy algo me dice que voy a lanzarme y se viene y se viene en algunos enemigos que están loshelos conmigo porque hoy que voy a comenzar y seguimos señores y la pieza de Mucjiva tiene que cerrar la salva señores y ahí viene con un último sprint ¡Josué Saco! y viene otro pero ahí viene Cuarto de risa, que te den las palmas, ahí las palmas para el compañero. Ahí está Pined Alheim, que es Ángel Borbón. Y viene el número 65, que pasó que no hay con esas palmas. Él es César Giró, otro lado. Bueno, buscarle ir a entregar el chip para que le den la camiseta y la gorra. Así es. Sírvase barritas, sírvase mandarinas, sírvase barranitos, sírvase galletitas, sírvase hidratación. Así es. Vamos a poner más mandaritas por aquí. Para los muchachos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahí? Número 88, pases, ya vinieron, no han venido. Papá, vele, venga, camine, no importa. Venga entrando, si es capaz, si es todo se corre. Sírvase, sírvase ahí, venga la palma para la gente, señores, ¿qué pasó? Ahí están. Seguimos recibiendo corredores, ahí están. Ahí entró Ollagulla, Monizel, Jorge Ramírez y Frank Espinosa. Y tenemos otro. No se me cansen, no se me cansen de dar corpas, señores. Ahí está, Alemán Segura Villa. Bueno, le voy a entregar el chip para que le den la camiseta y la gorra. Viene el corredor, ahí está, señores, la palma fuerte, ahí. Mauricio Salas, gran bolero. Mandelinita, ahí, mandelinita. Aquí hay que hacer de todo, papá. El carajo que pusieron a que se fue. Bueno, viene el corredor, viene el corredor. Viene el matador. Sí, señor. Ahí está, ahí está. Número 89, señores. Venga tú con las palmas, señores. Ahí está, número 89, señores. Ahora el número 89 ahí, que lo venga para... No nos mandó su nombre, venga, compañeros. Ahora aquí. El número 89, que venga por aquí, por favor, para ingresarlo. Mientras tanto viene el número 11, señores. Ahí viene, viene, viene. Ahí entró, y lo recibimos con las palmas. Ken, en el campo. Ahí está Ken, en el campo. Y viene otro. Y solo hoy con las palmas, ¿qué pasó? Marvin, gran adelgado. ¡No, pero no! En una brillante, si uno se estoy esperando. Número. Alcaza, al padre, la vasos curar de mi habitación. Mujer marás, despertaré mi brina. ¡No, mas, mas, mas! ¡No, mas, mas, mas! ¡La cana de robo! ¡Ay, tú! ¡La cana que me pones! ¡No, mas, mas! ¡No, mas! ¡Gracias! ¡Viento de libertad, sangre, combativar! ¡Era la imposición del pueblo de la viejería! ¡Este pronto el día se me hace de noche con muchos corridas! ¡Y el golpe en la puerta llegó la fuerza con misión! ¡Viva! ¡Bueno, nos faltan treinta y dos corredores! ¡Sírvase ahí mamita! ¡Sírvase la barbita! ¡Tomen, pananito, mamita! ¡No se vayan! ¡Tomen! ¡Tomen, tomen! ¡Ok, que te explicas! ¡Venga, venga, pues! ¡Hidratación, papá! ¡Venga! ¡Ahí están, mi hermano! ¡Sírvase! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ok, ahí está corredor entrando, señores! ¡El espinielo Orpávia Trías! ¡Y tenemos a la dama que viene llegando! ¡Y empezamos a dar las palmas como ellos se lo merecen, señores! ¡Ahí está! ¡Así es como me gusta a mí! ¡No, la espinosa Sánchez! ¡Así es! ¡Viene la canción! ¡Sóbal es fiche ahí! ¡Báilero papá! ¡Báilero! ¡Sí! ¡Báilero papá! ¡Báilero! ¡Sí! Bueno, seguimos, no me lo bajé, no me lo bajé, no me lo bajé, no me lo bajé. que nos cuesta y maldiciones. Espero que tengas visto una cantera de corazón, papá. De su corazón, me dijiste yo, mamita, venga contigo Te quiero, si no la eres, que respiro Tiene un menedito de bomba Que no se compró Ok, vienen compañeros, señores En la boda de los divinos, hoy es el de la mañana El de hoy de las bandas Por favor, por favor Ahí está llegando, señores Feliz familia Ahí está llegando, llegando con las palmas Déjenme de palmas, déjenme de palmas A los Galeano Ruiz Y nos quedan 27, 27 colores La medalla, cuando usted da Que ya es la camiseta de la bola A ya ver, pero si no hay Los dos favoritas, todos me vengan Vengan con un hombre Los que quieren, compañeros De la domenica, tierra es Se puso a ropa Ok, chicos Me bata los que están a uno, ahí De tantos segundos, divinos Los compañeros Tiene la placa, está bien Román y Garita Carlos Recuerda ir a entregar el chip Y le va a dar la camiseta de la gorra Recuerda eso Mientras tanto viene la gama Así es Por las palmas lo decidimos Número 49 Ahí está Margarita Miranda Número 8 Ahí está Jocelyn Gordón Mora Mora, Mora, Mora Recuerda ir a entregar el chip Y le va a dar la camiseta de la gorra Mientras tanto viene la gama Así es Margarita Margarita Guaranano Y vos, galletas y gratis Venga, venga Y lápense ¡Venga! Ya llego yo Llego de nuevo Mare Y ahí vamos a ver Vamos a ver como el bota Como el bota Se goza con el bebé Con el bebé Y gano es Mira que linda es Linda es Linda es Y se le dé Bueno, y el corredor Viene, corredor Viene, corredor No sé qué Pasito, pasito Viene, corredor Con los espinos Con los espinos Con los espinos Y con las palmas Como a todos Ahí está, señores Javier Moque Castro Bienvenidos Viene, vamos Viene, vamos Número 50 Número 50 Ahí viene Viene llegando Viene entrando Ahí están las manos Para ella, señores Viene, no sé qué No sé qué tiene el baile Y ahí hay Goyo Viene, vamos Viene, vamos Ahí está Viene, vamos Viene, vamos Mira, mira Viene, vamos Viene, vamos Sacude, sacude, sacude Sacude Y Lo ves Viene, por favor Un pedacito del cariño El ciudadano Y Viene, con elante Viene por el tiempo Viene disfruzando de la ruta, así es Ahí viene sorriendo y lo vamos a recibir Con ese número de papá Con las manos, señor Ahí está Sebastián Palmos Ok, seguimos, señores Todos recuerden que somos Sonido y poliponeo, incideño Así es Faltan 21 corredores Recuerden ir a entregar el chico Porque les entra a mi segunda Recuerden venir con su banda Barrita Mandarina, panano, tija y tija Qué rico Con el formado de como si es el mundo Ya estaba, ya estaba eight Merced y lanzamos Hoy señores, como todos Nos vamos a recibir con hoy el siglo vela Señor going Solicita Solicita Delaware Ahí está, cuidado con la pata, ahí está Luis Enrique Flores, y tenemos a otra que viene ya, la rodada, pero llegó, ahí está, Bulma, Bulma, salte de puentes. Bueno, recuerde que hay que ir a entregar el chip, recuerde que hay que ir a entregar el chip para que llegue la camiseta y la corda. Oiga, ven que posee la atación, hay que estar ahí la atación. Ok, en el sabor del Caribe, ahí viene la número 54, el sabor de, el sabor de Ciudad Colón, la número 40. Ahí está, sí señores, Maldon, Cristina y Melda Monroe. Sí, sí, sí. Oiga, señor, ahí abierto, sí. Muy bien. Sí. 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 Ya falta un poquito Bueno, vamos a darle a entregar el chimpal Que le da la gorra y la camiseta Seguimos, súbale, DJ ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Alejandra Valverde! ¡Tanto con esta voz, señor Ibe! ¡Quieren los hermanos de la Ibexiete! ¡Todos los hermanos de los jugadores! ¡Que se oigan las malvas! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Tisíasand! ¡Ahhh! ¡Van son losrires! ¡Y a stations rurales. ¡Van son las queutas algunas 말as... ¡Azú y a gente! ¡ ситуación bajando acá brecha! ¡Inciliar de la Ibexiete! ¡Van son bic ¡яет este arma bebida! ¡Can permular,!! ¡ victory! ¡Gracias! 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 Tick tock like getting funded 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 Tick tock Bueno recuerden entregar el chip Le damos la gorra y la camiseta Tienda llegan Y a los federales que ya vinieron venga por su arra uniform Venga por sus pantalinas Para llenar con galleta Que rico Tick tock Y a los federales que ya vinieron Venga por su arra uniforme Venga por su arra uniforme Tuve un granito Tick tock 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 ¡Vamos! Nos quedan 6 menores, así es, 6 horas donde nos quedan, ahí está, mejor allá, mejor allá, mejor allá, no es un uniforme, aquí, ahí tenemos la sala para adelante. Nos quedan 5 participantes, señores, vengan por ciudad, aquí están las maritas, aquí están las mandarinas, aquí están las galletas, aquí están las galletas, aquí están las galletas, venga, 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 bueno y si quieren que le entreguen, si quieren que le entreguen la camiseta, vayan y entreguen el chip, ahí la manda corre de la camiseta, sí. Bueno, vamos a marcha, bueno, vamos a marcha, bueno, vamos a marcha, bueno, vamos a marcha, bueno. Cuatro abrazos sin café, apenas me desperté, la miran de recorrer, que ya todo me encontré. Bueno, señores, con las palmas recibimos al número 33, el hombre inexhausto, cansado, pero querido haber cumplido, le haber hecho esta fiesta deportiva, Donald González, mandando, bienvenido, ¿sí es? Viene la palma, viene la palma, así es, viene la palma, así es, viene la palma, así es, viene bailando, señores, vamos a darle la palma, señores, ahí están, ¡Viene, viene, mi vista! Tres corredores, más, tres corredores, señores, bueno, recuerden que se le gana el chif, para que les entreguen, para que les entreguen a la visita de la luna, ¿qué pasó? Bueno, Alejandro Montenegro y, bueno, Alejandro Montenegro y Hernán Julio, ¿ya entraron o no han entrado? Alejandro Montenegro, ¿ya entró o no han entrado? Y Hernán Julio. ¿Qué pasó, papi? ¿Y si ya viene? ¿Ya no hay nadie? ¿Por qué? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Y si fue que te puse un batallito? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi?